Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza y nuevamente con instrucciones para la vida, ¿tenemos o no? No, 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 no tenemos más instrucciones No, es la medicación, es un ser humano, un poco menos nuestra habitual sección Se me tapó la pileta No me diga Esta es nuestra sección de hoy, ¿no? Nos llaman Mujeres Verdaderamente Desesperadas y Cuelgan Un inconveniente a primera vista de poca monta ¿Qué cosa es esto de poca monta? Como algunos Como por ejemplo la obstrucción de piletas de la cocina o baño Se puede convertir en un grave problema A pesar de que existen productos para destapar las cañerías El método más efectivo, Vilespi, sigue siendo el de la vieja Sigue siendo el de la vieja Usted toma una vieja y la obliga a que destape la pileta Ah, no Dice, la vieja y tradicional sopapa Le dicen a la vieja Y una vieja muy tradicional a la que le llaman sopapa La sopapa En realidad Está bien Porque lo mejor es destaparla con la boca Eh, pero hay que tener una presión Yo conozco muchachos También le decían sopapa Este muchacho, ¿no? Y se destapaba una pileta de plomero casualmente Entonces se venía un momento Déjame un momento El poder de succión Ponía las manos en los bordes de la pileta Metía el melón adentro Ponía bien la boca Ese ponía un poco en las comisuras de los labios Eh, una especie de gel Para que no se le escapara el aire Y empezaba a chupar el tipo Uuuuh Y soplaba Chupaba y soplaba Chupaba y soplaba Ahora tiene que tener Y se enterra Uuuuh Se enterra, ¿no? Eh, ya está, decía sopapa Se pasaba la manga Por la boca Ahora tenía que tener La glota hizo entrenada Para cerrar a tiempo ¿O se tragaba? No, se tragaba todo Ay, qué feo Él siempre Hacía fuerza Para que la basura Fuera Saliera cuando él soplaba Pero no siempre era así Yo que el pedazo de basura No, a veces A veces va para adentro Según donde haya quedado El señor Buenas tardes Claro Se destapa justo cuando el tipo Está con la máxima presión Para adentro Ah, y se lo traga Pero Y le decía Bueno, lamentablemente Claro Y todo lo destapaba así Todo lo destapaba así Eh, hasta que un día Bueno ¿Qué va a ser? ¿Pasó lo que tenía que pasar? Eh, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, mire Un episodio Yo vivía en una casa de departamento Y asistía Esto Por casualidad, ¿no? Lo llaman Apareció en el barrio Un competidor Uuuuh ¿Cómo se llamaba? Eh, Sostaita Sostaita También aspiraba, sí Eh, sí ¿Misma técnica? Misma técnica Tipo soplaba Aspiraba Soplaba Soplaba Y un día El tipo del segundo piso Lo llama Sostaita Y el del tercero Sopapa Te tenían tapado No Y llegan a la misma hora Te ponen Ahí a soplar Uno de un lado El otro del otro Justo en el mismo momento Ah, la misma cañería En un edificio La misma cañería Un perfecto equilibrio De absorción Sí, pero Fue terrible ¿Quién se aspiró a quién? No, al principio Todo iba bien Porque Mientras uno aspiraba El otro soplaba Entonces Había como una corriente Hasta que en una vez Empezaron a aspirar Los dos Primero se reventó Qué vacío que se ve Primero se reventó el caño Claro Y después Su papa empezó a perder ¿Cómo? Sostaita chupaba más fuerte Te lo digo así Te lo digo así Era nuevo Luevito Y Él Yo estaba ahí Estaba mirando Me miró Porque no era mío Perdón Y yo vi Que él levantó los ojos así Como para mirar Cuánto faltaba Sí, sí Y Inmediatamente La cabeza desapareció ¿Por dentro del caño? Por dentro del caño ¿Y cómo hizo Aparentar la cabeza? El otro chupaba tan fuerte Y lo Se lo aspiró Y yo lo quiso agarrar Sí Cuando ya quedaban las patas Solamente Y uno Me agarró de sorpresa Y le agarré las patas Y Estaba el dueño ahí Que me miró Y me hizo así Como que no Largalo que no hay Largalo porque te vas Lleva a vos también Largalo dice Que te arrastra a vos también Me dice Y yo lo largué ¿Qué? Lo largué Salió más rápido todavía Las patas Desaparecían Las patas Quedó un botín nomás Que se le salió Y yo me conozco Corrieron Corrimos al trompidio Al trompidio Corrimos Y lo vimos que Sostaita se iba Lo más tranquilo Y se dio cuenta ¿Se lo incorporó? Sí, se lo incorporó Y le dijimos Estuvo difícil oír No le quisimos decir No Porque se hubiera puesto Muy mal Y sí Y aquí le dice Se chupó un tipo Y claro No, no Y dijo Adiós Que se dio El vecino Pero si no se dio cuenta Que se chupó un tipo Lo que se habrá tragado También Ah, qué hombre Lo que se tragaría Todo el día La flaca ambulante Ah, sí Verdaderamente Bueno No sé por qué Le conté Este episodio Acá dice Que hay que accionar La sopapa Sobre la boca De la pileta Haciendo presión Durante cinco minutos Toda una cosa Que no tiene ningún sentido ¿Con qué se tapa La pileta? Principalmente Con pelo Hierba Hierba Me refiero a la del baño El baño con pelos Pelos Hay una mezcla De pelo y jabón Buenas tardes ¿Tiene mezcla De pelo y jabón? ¿Cómo va a comprar eso? ¿La mezcla de pelo y jabón Hace un bolo? Ah, sí Yo voy a jugar siempre En la esquina de mi casa Es infranqueable Es infranqueable eso Porque además Si uno descubre La punta De ese borde El pelo Empieza a tirar Sí, no termina más Y tira y tira No termina más Y es difícil encontrar El final de eso Del pelo, sí Y esos son pelos ¿De quiénes? De todos No, atención Cuidado Porque Supóngase que usted Es pelado Sí Y es casado Sí Pelado y casado ¿No es cierto? Sí, pero la mujer Debe tener pelo Sí, pero Póngale su mujer es rubia Sí Y entonces un día A usted se le llena La pilota de agua Yo sé por qué pasó esto Que le estoy contando Le pasó a un muchacho Llama al plomero No a Sotaita No El plomero como Ay, dice el plomero Está Hay que destaparlo Esto, el sifón Qué sé yo Bueno Y dice Está pelado Y yo Ay, mire Le saqué Este bolo de pelos Sí Meclado con jabón Meclado con jabón Y el marido Mira los pelos Morocho Negro sabache Y le dice Morocho Le dice Y el otro dice Morocho Era Gardel No, dice Los pelos Son morochos Y yo soy pelado Y mi señor Esposa es rubia ¿De qué son estos pelos? Qué feo que le diga Al plomero Le haga toda esa disertación El plomero No sé Lo puso En un En un brete Al plomero No sé Qué le habrá respondido Y no El plomero Estuvo peor El plomero Dijo Mire En una casa De apartamentos Como esta Señor Andan tantos pelos Sueltos por allí Pelos que van Pelos que vienen Las corrientes ascendentes Corrientes descendentes De aire De agua Un bercero Discúlpeme que le diga Pero el plomero Es bastante morocho Un pelo va y viene Pelos Del departamento de arriba Del de abajo Del del costado Compara el color Compara el color Un pelo puede venir De cualquier parte Puede una gota De lodo Sobre un diamante Caer Puede también De este modo Su fulgor Oscurecer Pero aunque el diamante Todo se encuentre De fangolieno El valor que lo hace bueno No ha de perder Ni un instante Ha de ser siempre diamante Por más que lo manche el sieno Buenas tardes Me tengo que ir No, no, no No, no El plomero Y se fue Adiós Adiós plomero Hagamos una pausa Justamente Y este pelo Ese pelo Parece un trueno Pausa Adiós plomero